Para mí lo más bonito, como futbolista ya me lo dieron y ahora como persona, evidentemente, que la gente siga recordándote y que ahora, por ejemplo, ves tus hijos que te pueden decir, papá, cuánto te quiere la gente o qué cariño tiene por ti, para mí es lo que más orgulloso estoy. Estaba en una época importante de mi carrera, después de jugar en segunda, subir a primera, no jugar, volver a segunda y luego volver a ascender con el Málaga a primera y siendo importante, siempre en mi cabeza estaba la posibilidad de jugar en primera división y bueno, y creo que hice dos años muy buenos y medio en Málaga, conseguí ser internacional y el Valencia en ese momento era quizás de los, con Barça y Madrid en esa época, de los tres mejores equipos de España, indudablemente, posiblemente de los cinco mejores de Europa y bueno, debido a eso se pusieron en contacto con mi agente en esa época y luego conmigo y bueno, para mí era un orgullo como valenciano, siendo de Alicante, poder venir aquí, estar cerca de tu familia después de tanto tiempo, casi siete años ya estando fuera de casa y bueno, fue un orgullo, primero el interés y luego el poder venir a un club que venía de jugar dos finales de Champions, poder jugar en un club grande de la Liga, poder jugar Champions League, pues era maravilloso, sí que es verdad que fue un momento donde el club estaba muy convulso por la pérdida de las dos finales y porque evidentemente la marcha de Gaiska a la Lazio era muy importante o era un vacío muy importante. Yo si algo estoy orgulloso es que la primera pregunta fue si venía a sustituir a Mendieta y yo le dije que no, que venía a ser Rufete y creo que la historia lo confirmó y como profesional eso es muy importante para un jugador de fútbol. Yo siempre intenté como futbolista dar el máximo, lo he hecho en todos los equipos donde he estado y en el Valencia sí que es verdad que la primera liga creo que fue una sorpresa a mi rendimiento, la cantidad de goles que metí y sobre todo yo creo que el momento importante que todo el mundo recuerda dentro de esta historia de estos 100 años que es el partido de Montjuic. Es decir, no es fácil formar parte de la historia de un club, por lo tanto es mucho más difícil formar parte de trocitos importantes dentro de esa historia. Entonces yo, insisto yo, soy un privilegiado de formar parte de este club, de esos 100 años de historia y esos trocitos que uno ha podido conseguir para el club. Para mí es orgullo, es decir, y ponemos un ejemplo donde más lo puede reflejar como profesional siempre es un campo de fútbol pero se acaba. Es decir, el profesional de un campo de fútbol acaba y vienen otros que pueden generar, pueden dar continuidad a la historia y pueden generar otra historia dentro de esa historia. Para mí personalmente lo más importante es ver que mis hijos cuando vamos por Valencia o por cualquier otro sitio, pero sobre todo por Valencia, la gente se para a saludarte, a hacer una foto y a decir que están orgullosos de esa historia y de lo que hicimos. Yo creo que para mí lo más bonito, como futbolista ya me lo dieron y ahora como persona evidentemente que la gente siga recordándote y que ahora, por ejemplo, ves tus hijos que te pueden decir, papá, cuánto te quiere la gente o qué cariño tienen por ti, para mí es lo que más orgulloso estoy. Bueno, yo creo que el Valencia, dentro de mi trayectoria, hablo de lo personal, es como la combinación de cuando tienes una trayectoria en un jugador de fútbol, tienes una subida, un pico grande y luego una bajada, en donde el profesional lo que intentamos es que va a bajar lo menos posible. Yo creo que el pico grande de mi carrera y de mi trayectoria ha sido el Valencia por lo que conseguí dar como profesional y lo que conseguí como grupo, como equipo, como club, conseguir al final el fútbol es colectividad, como vestuario, conseguimos tantos títulos que sí que es verdad que tener el privilegio de ser el club más importante del mundo en la época 2003-2004, son privilegios que están unidos al club y que el club tiene. Jugando con el Valencia me acuerdo sobre todo siempre de los goles, pero me acuerdo del partido de Montjuic mucho porque... Estaba todo perdido, cuando está todo perdido, bueno, de hecho mis goles son al primer palo, cuando yo tengo que llegar al segundo, son situaciones de futbolista y eso sí que es importante, los planteamientos del entrenador hace muchas cosas y seguro que muy bien, pero a veces el futbolista tenemos que tomar decisiones propias y eso es lo que hace grande a los futbolistas. Y lo otro, cuando volví aquí con el Hércules, de Alicante, en primera división, bueno, hay un vídeo de 20 segundos, o de 30 segundos, donde la gente corea tu nombre después de tanto tiempo, todo el estadio, con otro club y lo que decían, pues bueno, pues es un trocito de estos 100 años que como jugador me siento orgulloso de haberlo vivido cuando estaba y haberlo vivido cuando volví. Bueno, yo tengo una grandísima relación con Marchena porque la primera vez que llego al Valencia y nos vamos de pretemporada fue mi compañero de habitación y cuando era jugador lo he explicado alguna vez y desde entonces tengo una relación muy buena y bueno, con Vicente luego hicimos una buena relación, con Fabio, yo creo que con todos, con Amadeo, con toda la gente, pero sobre todo con Marchena porque fue el primero con el que compartí mi tiempo y es verdad que tuvimos un crecimiento en el club, quizá yo un poquito antes, porque él era un poquito más joven, pero luego él también tuvo un crecimiento alto y fue muy importante también para el club. También trabajé como manager general del club y entonces ya he sentido, me estalla lo que es estar dentro del campo y estar fuera y bueno, hay cosas que yo, por ejemplo, cuando estaba fuera como manager general, pues muchas veces siempre llegaba una hora, hora y cuarto ante el campo, me gusta, y hablaba con el aficionado y le preguntaba sus sentimientos, su sensación del partido, de cómo veía el equipo y bueno, al final creo que es compartir y dar el máximo de lo que tenemos en favor de un club que al final es una empresa, sobre todo en el fútbol moderno, pero sobre todo va muy bien cuando no se le olvida el sentimiento y empieza a ir muy mal cuando el sentimiento se olvida, entonces yo lo que siempre pienso es que nosotros que hemos estado dentro y luego fuera, tenemos que, y como historia de este club, tenemos que trabajar como empresa pero siempre tener ese sentimiento. El modelo de vida de las personas se va creando conforme a tus experiencias, a tus objetivos y a tus logros y también a tus fracasos. Yo personalmente siempre es dar el máximo, lo hice como jugador, lo he hecho después cuando he vuelto al club y yo creo que cuando das el máximo y además las cosas salen bien, pues la gente al final el recuerdo se tiene. Para mí es un orgullo que la gente me quiera, lo único siempre, quizá no soy tan de estar en los medios como a lo mejor en ocasiones se debe de estar o se necesita estar o incluso otros lo hacen como cualidad mejor que a lo mejor la que pueda tener yo, pero yo en ese caso me gusta mucho lo de dentro, lo interno, el trabajo y que luego se vea el resultado. Por lo tanto, estoy orgulloso de que todo lo que he hecho la gente lo haya recibido de la forma como me tralada el cariño, quiere decir que entonces lo has hecho bien. Volver y llegar al hotel o el trayecto de casa aquí ya venía pensando en lo que hacía de jugador, de cómo llegabas a la concentración, te concentrabas, valga la redundancia para el partido, para competir y bueno, la verdad que ya antes de llegar estaba reviviendo el plan de actuación que tenía como futbolista y cuando llegas aquí, pues bueno, felicidad, nostalgia, orgullo, felicidad porque ves gente que has compartido tanto tiempo, cosas buenas, cosas menos buenas, momentos tan importantes de la historia del club. Orgulloso porque formas parte de la historia de un club tan grande como el Valencia, que es de fútbol y como lo hicimos y evidentemente también feliz porque al final es un privilegio el poder compartirlo y expresarlo a nuestra gente y evidentemente que quede siempre en el recuerdo. ¡Gracias!